Música Nosotros los malditos Nosotros los malditos Los locos Los fracasados Los vagabundos Los coditos Nos sufrimos Eso es para putos tipos Con huevos fritos Y con cote naranja En el desayuno Nosotros los locos No tenemos espacio para sueños Estamos hechos de la más mortífera pesadilla Nosotros hacemos un puto collar con nuestras tripas Y si no obsequiamos esa puta Que se rojo nuestro único beso sincero Nosotros los fracasados Somos lo único real sobre esta tierra Somos gusanos en el vientre podrido En la humanidad Nuestras noches Acaban solo cuando la última puta gota de licor se seca En nuestra garganta Cuando la luna se derrumba Ebrida en mi guarida Nosotros los vagabundos Tenemos un día idéntico Idéntico a cualquier otro día en el infierno Nos reímos Con nuestra alma sin dientes Nos envolvemos en piel de perro enfermo Nosotros los jodidos Escupimos la puta bandera y pisamos la cruz Nosotros los infinitamente malditos Navegamos en el mar de huesos Y seguimos Aún de pie Bebiendo con una muerte Que nunca vendrá Que no sabe que estamos vivos Somos fantasmas Espectros de ira Espejismos en putos callejones Con olor a mierda Nosotros los malditos nos sufrimos Eso es para pinches niños con miedos existenciales Somos insectos que extraen la ambrosía Ese punto veneno que agita nuestro corazón en ruinas ¿Qué te dice que la gorda sigue sin cantar? Es mi palabra contra la tuya Es mi palabra contra la tuya Es mi palabra wey contra la tuya Cierto zona muerta Oriente Estado de México Delincuente Cristian Tisca El maldito de Aipan El maldito de Aipan Es mi palabra para la tuya La mejor cual de Aipan El maldito de Aipan El maldito de Aipan Complexo de Aipa El maldito de Aipan En плюс cuento de Aipan Es mi palabra Hawk En transformations Estas MP viñ concebales El maldito de Aipan Espera Gracias por ver el video.